Cuando Boca tenía problemas de arquero, me gustó porque tenía y tiene esqueleto de arquero. Y después lo fui viendo y es un chico, creo que es el único que apuesta de alguna manera, o que entiende que el arquero es un jugador más de fútbol que puede usar las manos. Y lo veo cada vez pareciéndose a querer jugar, a querer ser un jugador de fútbol y a atajar también cuando va al arco. Es un momento que tenemos tres arqueros firmes en la selección argentina, que cualquiera de los tres podría ser titular, no sé si coincide. Marchesini, Armani y Andrada. Sí, Marchesini también se asemeja bastante a Andrada. Y el de River para mí es un gran solucionador de sus propios errores. Está también con esa flor, con ese culo, que cuando le va saca pelotas imposibles, le va el muñeco y la saca. Pero cuando tienes que salir y simplificar el juego de un portero, no, no. No está tan mal, pero es un arquero bajo palo totalmente. Yo cuando bajé de España un día, antes del Mundial, creo. Bajé en seis, me pregunté a un periodista, ¿vos sabés que nació un nuevo Filiol? Sí, no me digas. ¿Cómo se llama? Yo no sabía, la verdad que no sabía. ¿Quién es? ¿De la ropa? No tenía idea que estaba jugando. Y después que lo vi, igualito Filiol en la uña del dedo izquierdo. Gracias. Gracias por ver el video.